Los restos de niños enterrados en fosas comunes en un antiguo hogar católico para madres solteras de Irlanda serán exhumados, identificados y vueltos a enterrar de forma digna. En las excavaciones en el lugar que ocupó el albergue de St. Mary, en la localidad de Tuam, en el oeste del país, realizadas entre 2016 y 2017, se encontraron algunos restos de bebés, pero según el estudio que dio pie a esta operación, unos 800 niños podrían haber muerto en el centro. Déjenme serles clara, no hay duda de que se realizará todo lo posible para localizar y recuperar todos los restos de niños del lugar. Es nuestro principal objetivo, es lo correcto y apropiado. La institución que funcionó desde 1925 a 1961 tenía una tasa de mortalidad muy elevada por malnutrición y enfermedades infecciosas entre las criaturas estigmatizadas por la estricta moral religiosa. La cuestión ha originado una enorme indignación en el país, que se suma a la provocada por los múltiples casos de pederastia del clero, entre otros escándalos protagonizados por la Iglesia Católica.